trágica ahora mismo sobre la especie humana, especialmente la epidemia de obesidad que ahora mismo asola al mundo. En los años 70 prácticamente la epidemia solo se producía en los países ricos, en los países desarrollados. Hoy día es una epidemia que afecta a los países ricos, a los de medio desarrollo y a los países pobres. Es una epidemia a nivel mundial. Quienes más sufren esta epidemia ahora mismo son Estados Unidos y algunos países desarrollados, España entre ellos. Y sobre todo España está ahora mismo, en cuanto a obesidad infantil, en el segundo lugar del mundo. Entonces, estamos hablando de problemas de salud que provienen precisamente de esta incapacidad de adaptarnos al cambio que ha habido tecnológico en los últimos años, especialmente la facilidad con la cual podemos alimentarnos, con la cual podemos realizar nuestras funciones sin necesidad de actividad física. Es decir, antes una persona sí tenía que cocinar, pues tenía que ir al pozo por agua, tenía que ir a por la leña, tenía que encender el fuego, tenía que… Es decir, todas esas funciones implicaban una actividad física que hoy día no se realiza. Normalmente, pues, cabe el ascensor, el automóvil no te desplaza y, por un lado, esa disminución de la actividad física y, por otro lado, un aumento de la disponibilidad de alimentos baratos, especialmente ricos en calorías, con, además, aditivos como la sal, que estimula más el consumo, son la razón del por qué estamos viviendo esta crisis de obesidad a nivel mundial. Por tanto, el problema que ahora mismo tenemos es que, un cuerpo que es conformado durante millones de años, un cuerpo paleolítico, magro, seco, acostumbrado al ejercicio, a perseguir durante días al agotamiento, a las piezas, a un cuerpo sometido, un cuerpo paleolítico que está ahora mismo avasallado por una industria que es la que controla los alimentos, que es la que decide qué es lo que tenemos que comer. Es muy frecuente que uno diga, hoy, este alimento es muy bueno y, de pronto, desaparece del mercado, ya no lo vuelves a ver nunca más. No se sabe el por qué se distribuye o no se distribuye, cuáles son las razones que hay ocultas detrás de todos esos mecanismos por los cuales, en realidad, uno no dispone del alimento que quiere, uno se alimenta de lo que hay disponible en los supermercados. La situación ahora mismo, en este sentido, es trágica a la hora de poder alimentarse de una manera razonable. Esa es una de las condiciones y es porque, en el momento en que el dinero ha entrado en la distribución de alimentos, en el control de los mercados, de estos alimentos, de esa producción. Y lo único que prima dentro de la lógica del capitalismo es, precisamente, la obtención de beneficios. No es, por supuesto, alimentar de forma sana a la población. No. El objetivo es otro. Es como el que dice, es que a los laboratorios, en realidad, no les preocupa la salud, les preocupa el medicamento venderlo. Claro, si son negocios. La salud no es su preocupación. ¿Cómo se va a preocupar un laboratorio de la salud? Si un laboratorio es una cosa que se dedica a hacer negocio con la salud. Bueno, de momento lo dejo aquí y ahora después podemos ir abriendo mucho más el debate. Vale, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho Maranta, la verdad es que mi historia personal es como que toca, no sé, yo todavía no le he encontrado explicación a esta situación. Es decir, yo llevo como, yo qué sé, 20 años, perfectamente. Yo tengo 48, aunque no lo parezca, pero tengo 48. Y llevo 20 años detrás del trabajo de investigación, divulgación y, por supuesto, responsabilización de mi propio consumo en cuanto al tema de la alimentación en general, pero sobre todo centrada en el tema de la agricultura ecológica, ¿no? Yo eso, bueno, pues hace como 20 años que yo llevo y lo descubrí y, bueno, profundizando y luchando y movilizándote en diferentes frentes, desde el consumo, desde lo político, desde lo ecologista, lo social, etcétera, ¿no? Y resulta que en el plazo de esos 20 años, paradójicamente, yo no sé si hay alguna explicación, no sé, mística. En el plazo de esos 20 años, a mi madre le detectan un cáncer de mama en el año, pues cerca del 2000, muy duro, una situación familiar muy dura. Se reproduce, además, al cabo de los siete años, etcétera. Ahora está bien. Y en esos mismos 20 años, justo hace siete años ahora, a mi padre le detectan Parkinson, digamos, medianamente avanzado todavía. Y, bueno, ahora está bien dentro de lo que es tener esa enfermedad, que si no la conocéis, pues la verdad es que es muy duro vivir con una persona que ya se convierte en dependiente, que además es degenerativa, en fin, ya sabéis, ¿no? Sistema nervioso, cerebral. Es curioso porque no hace eso, pues, escasos meses, cuando empezamos a trabajar en Málaga ahora, desde el Foro de Sostenibilidad y Medio Ambiente, pues vamos, bueno, rehecho en la hora de elaborar el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones municipales, ¿no? Y una de las líneas de trabajo, que era un poco el lema de la jornada, era soberanía alimentaria, agroecología y salud como derecho humano básico, ¿no? Y mira por dónde empiezo a investigar y termina ese proceso con el descubrimiento de una serie de… Bueno, ya había oído la conferencia de Olea, o sea, yo ya sabía, sí, que la relación con el cáncer de mamas, sin embargo, no tan directa como luego ya me he encontrado y es lo que quería comentar un poco por la motivación también que nos trae aquí hoy, pero que ya que Ambrant ha contado un poco mi historia, pues me voy a aprovechar, ¿no? La verdad que nunca hablé de mí, pero bueno. Y justamente me encuentro con que el año pasado tres estudios científicos, en Estados Unidos concretamente, en el mundo de los sajón, otros en el Reino Unido, relacionan directamente los plaguicidas agrícolas inadvertidamente consumidos en la alimentación cotidiana, en niveles por debajo de lo exigido legalmente, pero siempre cotidianos, y lo relacionan directamente con el Parkinson. Sorpresa total. Claro, porque esto es del año pasado, yo me he enterado hace tres meses exactamente, ¿no? Hay varios estudios, en fin, se ha publicado en algunas revistas científicas, en fin. Después de eso, me encuentro con algunos otros estudios, aparte del Nicolás Olea, digamos el de Nicolás Olea del año 2001, senoestrógeno y cáncer de mamá, es cuando él descubre, en fin, ya lo he contado ahí, esa relación, pero después se empiezan a descubrir otros estudios, el último es de junio del 2015, donde se demuestra que la exposición prenatal al DDT está vinculada a cuatro veces más riesgo de padecer cáncer de mamá en mujeres, bueno, y sabemos que también en hombres, cosa que, bueno, empieza a conocerse ya el porcentaje de riesgo que quizá, pues la conferencia es de hace un año y medio, con lo cual este estudio de junio, pues no lo conocía este hombre todavía, seguramente, ¿no? Y empiezo, bueno, pues se empiezan a ver un poco, en fin, en el anexo de la moción, para no ir ahora uno por uno, desde luego, en el anexo de la moción hemos incluido, la tenéis, os recuerdo que la tenéis en el evento de Facebook de estas jornadas, 17 estudios científicos, 7 publicaciones científicas y 8 artículos en prensa convencional, el país, etcétera, en los que desde el año 2001, ya digo, hasta el año 2015, hemos ido encontrando y repasando todos los estudios que se han ido publicando que relacionan, ya digo, otras enfermedades como las que hablábamos ayer concretamente, la última es la de la fibromialgia, que es la que se descubrió hace menos tiempo, la sensibilidad química múltiple o SQM, que ya se conoce de más tiempo atrás, etcétera, ¿vale? Bueno, esta es la situación que tenemos, o sea, el sistema actual, el sistema administrativo actual, que se supone que debería velar por un derecho básico y humano como es la salud, no está haciendo su trabajo, yo creo que eso es una conclusión radicalmente cierta y más allá de alarmismos, que es lo que antes le decía Amaranta cuando terminaba el vídeo, a ver cómo hacemos para dar esto a la vuelta y presentar un poquito de esperanza, ¿no? Porque el cuerpo se nos queda cortado, la verdad, y algunos más que otros, ¿no? Entonces, en base a esto, pues, Málaga ahora plantea dos mociones concretamente, una a final de octubre y la otra en la primera quincena de noviembre, la primera en el Ayuntamiento de Málaga, la segunda en la Diputación Provincial, las dos, para nuestra sorpresa, por lo menos para la mía, se aprueban por unanimidad y yo quiero comentarla rápidamente, porque me imagino que además mucha gente ya la habréis leído, pero siempre, no desde el punto de vista, bueno, la parte administrativa que conlleva, ¿no? Y la implicación de cómo la maquinaria administrativa del Ayuntamiento y la Diputación se deberían poner a trabajar ya, o sea, tendrían que haber empezado a trabajar hace muchos años, pero ahora ya con una moción apodada en pleno que figura en un acta y que está publicada, etcétera, pues, es una obligación legal de estas dos administraciones, ¿no? Pero sí quería contar el porqué de las medidas que se han aprobado, el porqué, primero, la hemos trabajado y siempre en el sentido que decía antes al principio de la presentación, ¿no? Sin presión ciudadana, sin una demanda ciudadana fuerte, estas mociones van a estar en un cajón que es donde están ahora mismo, eso que lo tengamos muy claro. Entonces, ¿qué puede hacer un ayuntamiento, qué puede hacer una Administración local en relación al fomento del consumo de una serie de alimentos que, visto desde el punto de vista legal y del sistema y del mercado, pues, es como si dices de repente que vas a fomentar el consumo de pan bimbo, ¿no? De hecho, en la puesta en marcha del grupo de consumo responsable de Málaga ahora, donde, bueno, con productos agroecológicos como el que habéis visto a la entrada y las naranjitas que hemos regalado, en la puesta en marcha de este grupo nos estamos encontrando con algunas reacciones que llaman mucho la atención, pero esas reacciones son las que están en la calle y están también en el ayuntamiento, ¿vale? O sea, hasta el punto de pensar, bueno, pues, gente que nos comenta es que verdulerías hay muchas, es que lo que habría que hacer es fomentar las verdulerías del barrio, es que la verdura, bueno, pues, la venden por todas partes, es que es muy cara, es que vienen muy pocos productos en la cesta, es que, ¿vale? Entonces, hay un desconocimiento tan enorme y yo lo comparo muchas veces con el tema de la bicicleta, ¿no?, de los carriles bici y mucha gente te dice que por qué la bici tiene que darse… porque se tiene que discriminar positivamente, ¿no? Eso es preferencia. Claro, y no se… y todavía hoy en día en la ciudad no se tiene la idea de que montar en bici está favoreciendo el derecho humano básico a respirar un aire sano o a no tener tanto ruido en la ciudad o a esto o a lo otro. Fomentando y comercializando y consumiendo, desde luego, este tipo de alimentos, estamos fomentando no solamente un medio ambiente tal, tal, tal o ecosistema y demás, sino también la salud, no la nuestra, que también, claro, sino también la de las personas que trabajan en el campo, las personas que están en la cadena alimentaria, la de mi familia y a quien le voy pasando, como en esa cadena de sucesión, pues, todos esos compuestos químicos que estábamos viendo, ¿no? Y, bueno, pues, eso, nos preguntamos qué puede hacer un ayuntamiento para conseguir eso. La primera, la primera iniciativa que nos planteábamos claramente es que el ayuntamiento tiene una cosa que se llama mercados de abastos, mercados municipales, que por normativa tienen que suministrar alimentos básicos, básicamente, perecederos a la población del barrio y muchas veces, además, con productos de la localidad, de las cercanías de la localidad y con una relación directa en lo que dice la normativa de mercado, una relación directa entre el productor y el consumidor, etcétera, una serie de valores que dejan claro que los mercados municipales no son un supermercado al uso, ni van a competir con el supermercado y, por tanto, además, son propiedad del ayuntamiento, de hecho, un espacio comercial, ¿no? La primera medida era favorecer la introducción, que eso se hace muy fácil, en los mercados municipales, como la que ha contado Amaranta de Barcelona. Y esa iniciativa nos la tumbaron en la única medida, que de las cinco que contiene esta moción, que nos la tumbaron en el Pleno Municipal, Ciudadanos y el PP, básicamente, la principal contraargumentación procedía de Ciudadanos, en el sentido de que, si eso se aprobaba, los puestos de al lado iban a ver una competencia desleal favorecida por el ayuntamiento de Málaga, cosa que, claro, es contraria al libre mercado y tal, ¿no? O sea, de repente, el ayuntamiento favorece y discrimina y quita un puesto para meter un puesto de otro productor, que, claro, en principio son verdulerías, por lo tanto, es todo igual. En fin, lo que he dicho antes, ¿no? La falta de conciencia y de información básica que hay sobre lo que aquí está en juego, ¿no? Bueno, en fin, esa medida se quedó fuera, pero era de muy fácil aplicación. Las que sí han salido son las medidas que tiene el ayuntamiento de favorecer el consumo en una línea determinada, cualquiera que sea, ya sea energías renovables o ya sea en la alimentación de lo que estamos aquí ahora hablando, ¿no? Esas medidas empiezan por la contratación que el ayuntamiento hace de suministros alimentarios para servir para sus propios servicios que presta, ya sea en las máquinas de autoventa que hay en el ayuntamiento y en los distritos, o ya sea en los albergues, en los patronatos deportivos municipales, en las distintas instalaciones, en el parque de bomberos, si me apura, que tienen también, ¿vale?, donde hay cafeterías que están contratadas por el ayuntamiento, donde se sirven catering. Imaginaos la cantidad de servicios alimentarios que presta el ayuntamiento a sus trabajadores y a la ciudad, ¿vale? En los programas que se desarrollan con escuelas se hacen muchísimas contrataciones de alimentos. Esa medida ha sido aprobada por unanimidad en el pleno municipal, cosa que pone a Málaga, al igual que todas las demás medidas, a la cabeza del Estado español, quitando las experiencias que desde luego están empezando a tener lugar en Barcelona, en Madrid, en donde las candidaturas municipalistas pues salieron adelante, ¿no? Y es la bomba, ¿no? O sea, es simplemente introducir en la contratación cláusulas en las que se puntúa por encima de los demás productos aquellos que proceden de cultivos respetuosos con el medioambiente. Tú lo dices así, simplemente, que es lo que la ley de contratos del sector público permite y incluso fomenta. Vale, esa es una de las primeras medidas. Otra de las medidas, evidentemente, tenía que ver con las tierras de cultivo que hoy en día todavía existen en la ciudad. Increíblemente, yo tampoco no tenía un conocimiento básico, la gente yo creo que tampoco lo sabe. En el municipio de Málaga existen todavía muchas hectáreas, 15.000 hectáreas concretamente, del municipio de Málaga se dedican a la agricultura. Yo no tenía ni idea. Yo creía que en el Guadalurce quedaban cuatro fincas de…, en fin, la gente resistente todavía al avance del ladrillo y de la infraestructura, ¿no? Son 15.000 hectáreas, lo que supone solamente un 2%, pero bueno, es un número de hectáreas suficiente, ¿no? Entonces, el planteamiento es la tercera medida, aprobada también por unanimidad, que implica que las personas que trabajan, los profesionales, los campesinos, los agricultores y agricultoras que trabajan en esas tierras, tengan un descuento o una rebaja o un incentivo fiscal que al ayuntamiento no le costaría dinero, simplemente se trataría de no agobiar con los impuestos que el ayuntamiento le plantea a estas personas, ¿no? A estas explotaciones agrarias y, desde luego, si hay empresas que trabajan con la comercialización de esos productos agroalimentarios, ¿no? Esa sería la tercera medida. Después teníamos la promoción de la agricultura ecológica en la venta directa, en el contacto directo barrio, calle, plaza, parque, ¿vale? Con las personas de la ciudad. Y aquí ahora, y ahora espero que Diego seguramente nos lo va a contar mejor, que está aquí entre nosotros el presidente de la Asociación Huelado Ecológico. Como ya sabéis, tienen dos mercadillos de pericia mensual en cada barrio, quincenal en total en la ciudad, pero en cada uno de los dos barrios donde ahora mismo se están instalando estos mercadillos desde el año 2011, ¿puede ser? 2012, por ahí. Bueno, unos tres años, cuatro. ¿Vale? Bien, entonces, nosotros planteábamos ahí tomar la relación que el ayuntamiento estableció con la Asociación Huelado Ecológico como pionera, no ya en Málaga, sino en el nivel provincial, en la promoción de estos mercadillos de venta directa, de contacto con el agricultor, de cultura y educación rural urbana, entre las dos, porque evidentemente organizan muchas actividades, no solamente el tema de la venta. Y dijimos, vamos a estudiarnos ese convenio, vamos a estudiarnos esa línea de trabajo que el ayuntamiento abrió con Guadalhorce Ecológico. ¿Hay más asociaciones que podrían prestar ese servicio? ¿Podría haber mercadillos en todos los distritos de la ciudad? ¿Hay producción agroecológica en el entorno cercano de Málaga? Cuando decimos proximidad, estamos pensando en Axarquía, Guadalhorce, Antequera, etcétera, que pudiera abastecer más mercadillos en lugar de un raquítico mercadillo mensual en el distrito, en el parque de Hueling y otro mercadillo mensual en la zona de la Plaza de Toros. Entonces, entre todas esas preguntas nos encontramos, y eso es lo que se aprobó en el acuerdo del Pleno, la moción que dar cumplimiento al acuerdo significa ampliarlo, el propio acuerdo lo establece así, ampliarlo a otras asociaciones, abrirlo a otros agricultores y agricultoras y abrirlo a otros distritos de la ciudad. Eso lo dice el acuerdo firmado, se sale de Guadalhorce Ecológico, evidentemente, ya. El Guadalhorce Ecológico ya cumple, evidentemente, y ahí eso no hay ninguna discusión. Pero es que el acuerdo establece que hay que abrirlo a otras asociaciones, a otros productores y a otros distritos de la ciudad. Tres puntos que cuatro, tres años después, todavía están esperando a ser realizados, viéndose claramente el éxito rotundo por el trabajo que hace esta maravillosa asociación de estos dos mercadillos que existen hoy en día. Con lo cual, se aprueba esa moción, se aprueba ese acuerdo, y ahora era una de las cuestiones que queríamos poner encima de la mesa. Porque, evidentemente, si nadie va al ayuntamiento a decirle, eh, yo soy una asociación, soy un grupo de consumo, soy un agricultor, soy… y quiero que cumpláis con esta moción que está en el acta de un pleno municipal. Si nadie lo hace, evidentemente, eso se queda en lo que ahora mismo está y seguirá así. Porque, claro, una asociación no puede dar abasto a toda la ciudad ni tiene producción para dar abasto a más de lo que ya hace, ¿no? Bastante que hacen con lo que hacen, ¿no? Bien, ese fue todo el acuerdo. Y, finalmente, y ya con esto para terminar, la realización de las campañas informativas, hablabais de la educación, sobre todo Carmen y ha tenido toda la razón del mundo, las campañas informativas, divulgativas, formativas, de dirigirnos a sectores profesionales de la ciudad, al sector educativo, al sector agroalimentario, al sector de la cocina y de restauración, anda que no hay sectores en la ciudad, que deberían recibir esas campañas informativas. Eso está aprobado también. Era casi la primera con la que había que haber empezado, pero bueno. Bueno, esos son los acuerdos que se toman en el Ayuntamiento de Málaga, pero es que eso, con ser una ciudad importante, la secta de España, 600.000 habitantes, etcétera, resulta que quince días después se aprueba en la Diputación de Málaga una moción en la que no se pone ningún pero. Nicolás, el otro día, Nicolás Lea, me decía por teléfono cuando yo le contaba todo esto, ¿no? Es que mira lo que me ha aprobado. Y evidentemente él que me lo ratificaba era él. Oye, pues, soy los primeros. Esto no lo ha hecho nadie todavía. Todo esto, me refiero. Cosas aisladas, sí. Pero todo esto no se ha hecho todavía. Me refiero a aprobarlo, ¿no? Y me decía, es que lo que pasa con los políticos que no saben lo que aprueban, es que tú se lo has puesto por delante, han visto esto, esto vende muy bien. Y han votado a favor, no saben, no son conscientes de las consecuencias que esto puede tener. Y además se basan en otra cosa, que es que hoy en día, con lo que hay, ya parece que no hay nada más, porque nadie pega en la puerta. Nadie presenta escritos, nadie pide. Los consumidores y las consumidoras no van allí al ayuntamiento a decir, oiga, es que yo en mi barrio quiero que en el mercado haya estos productos porque no los tengo, ¿vale? Bueno, y entonces en la diputación se han aprobado tres de los puntos, no el de los mercados municipales, porque la diputación no ha tenido competencia ahí, pero sí el de la instalación de mercadillo de venta directa y abriendo, siguiendo el camino de igualdad ecológico en todos los municipios posibles. En principio se hablaba de por encima de los 5.000 habitantes, eso ya es una cuestión de desarrollo que se verá, ¿no? Con entidades sociales que agrupen agricultores y agricultoras, siempre los agricultores vienta directa, siempre canales cortos de comercialización y nada de intermediarios, ¿no? El segundo punto era la promoción del consumo interno de producción agraria ecológica por la contratación en diputación. Ahí sí que hay contrato de suministro alimentario en todas las zonas de la provincia. Por tanto, lo mismo, las cláusulas del pliego de contratación de la diputación en este caso introducirían cláusulas que permitieran puntuar favorablemente a aquellos productores y agricultores que quisieran o empresas que quisieran vender estos productos a la diputación. Y, finalmente, el mismo punto de las campañas informativas, que no necesita más explicación. Esto es lo que hay encima de la mesa. Y yo lo que quería lanzar un poco el debate, a no ser que Carmen quiera terminar su turno también ahora, yo quería lanzar el debate planteando que todo lo que ha contado Nicolás y todo el marco que se nos ha quedado es evidente que se podría eliminar en una serie de años, evidentemente, con medidas como esta. Yo creo que estas medidas lo que resumen y reúnen es una especie de recetario, nunca mejor dicho. Digamos que si las Administraciones se plantearan simplemente la promoción de este otro tipo de alimentación, esa exposición ambiental y todos esos compuestos químicos que los niños de París se encontraban en su desayuno, no estarían en esos alimentos. Y, por lo tanto, aunque luego habría que seguir trabajando, y por ahí van a ir nuestras líneas, como ha dicho antes Amaranta, con los envases, con lo del…, en fin, todos los demás que nos han contado, los plásticos, etcétera, y los retardantes de la llama, etcétera, todo eso también se va a seguir trabajando. Pero, por ahora, vamos a empezar con lo más evidente, que es retirar de la alimentación cotidiana la exposición a estos químicos ambientales. Yo creo que…, pero eso, sin la presión ciudadana y sin la aportación desde el sector y desde la alimentación y desde la formación y la educación, no vamos a conseguirlo, eso que lo sepáis. Pues yo creo que ahora abrimos intervenciones para quien quiera y hacemos un poco de… ¿de lo?